¿Qué es? ¡Hostia! Baja para abajo, si puedes ¡Sí, sí, sí! ¡Sí puedo! ¡No, no, no! ¡No puedo! 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 ¡Perdón! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ni fugas para abajo! ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Vale! ¡Está ahí! ¡Vale! ¡Vale! Me tiro para chivarte Mira, está ahí uno gateando Vale Otro gateando Y el que está vivo está aquí debajo de mí Pues está muy bien Me cargas Estoy muy bien